Hola, mi nombre es Gleyber Sepúlveda, soy escritor y docente. En el año 2020, la novela Calle Luna, Calle Sol fue premiada en el marco del Premio Nacional de Novela Ciudad Aniversario de Pereira. Y también soy docente en el área de literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira y también imparto clases en la Universidad Cooperativa y Católica. Mis intereses radican en la investigación literaria de los fenómenos sobrenaturales y desde luego también todo material o documento que me lleve hacia mi creación literaria. Sobre los aspectos íntimos que influyen en mi creación literaria, yo diría que principalmente dos. El primero es la pasión, la pasión que me embarga y que trae consigo un ánimo constante de ser disciplinado para llevar a cabo mi proceso. Y lo segundo, la sensibilidad también. Me torno muy sensible, experimento el proceso de creación de manera muy ligada a los sentimientos. Y esos son, diría yo, los dos aspectos que puedo resaltar. A mi escritura le da sentido el otro, la otredad, el prójimo. Explorar la condición humana mediante lo que le sucede a mi prójimo. Eso es lo que me motiva a diario a escribir, ya sea sobre los fenómenos sociales que se asientan en la cultura y los dramas propios de quienes lo sufren, lo experimentan. Es una suerte, si se quiere, aunque suene pretencioso, como una justicia poética que trato de llevar a cabo con mis personajes. Las situaciones que pueden ir en detrimento de mi proceso de escritura pueden ser la misma dinámica del mundo, es decir, ir a trabajar. Necesitaría más tiempo para escribir. Infortunadamente de algo hay que vivir, hay que vengar. Bueno, ¿para quiénes escribo? Para todo mundo, para todas las personas que puedan leerme. He hecho Calle Luna, Calle Sol. Comenzó pensada para un público adulto, pero en últimas ha tenido muy buena recepción con el ámbito juvenil. Entonces me interesa llegar a todos y a todas con mi escritura, independiente de la temática que se aborda allí, porque pienso que hay una construcción que se transversaliza y que quiere llegar a muchos imaginarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!